El zapateo bonito Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Al sesmo de esa chileca, ya está como levantaba Reboreando su rebozo mientras mi abuelo cantaba Al mismo de la chileca y a la voz de mi abuelito Al mismo de la guitarra y a la voz de mi abuelito Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Te gustó que grababa un grito Al bailar esta chilena que canta a mi abuelito Y la puerca no quiere más Y los perritos miren la noche Y no quiero mamar para ellos Solo que la puerca se eche Un chiquiquiqui Son papeles, son papeles, son papeles, son papeles Y los perritos miren la noche Let's go Que no me acuerdo de él Ahora que ella está en el cielo Que sepa que no lo olvido Que todavía lo recuerdo Esta chilena que canta a mi abuelito Esta chilena que canta a mi abuelito Esta chilena que canta a mi abuelito UnaДа que anólica Y a la cabeducación Un chiquiqui Un lithu Deminismo Son papeles Y un chiquiqui Un niñas Un montón de espes Y tu chiquiquitas Todo el arroyo está arriba, todo el arroyo pa' abajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo. Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo. En el cuerpo de la criada lo encontraré justo bien, Casimira de mi vida, Casimira de mi amor. Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo. Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo. Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo. Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo. Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira. Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo. Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo. Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo, me acuerdo de Casimira cuando le rompo el debajo.